... Aquí me pongo a rimar al compás de la maraca. Porque hoy mi canto destaca al producto esencial... ...que hace bien y no hace mal y se obtiene de la vaca. Junio arranca hoy es primero, ya es el mes de la bandera. Mes de frío y de polera. Le pregunto, soy sincero, si está hablando del ternero o tal vez de la ternera. Ni ternero ni ternera, me asombra que ni sospeche... ...y también que aquí deseche lo que la vaca genera. Del ordeñe sale entera, estoy rimando con la leche. ¡Ah! Ahora que lo menciona aquí me vengo a enterar... ...que hay que conmemorar, porque no es ninguna broma. Hoy celebra a las personas el Día de la Leche Mundial. ¡Salud! ¡Salud! El Día Mundial de la Leche. El Día Mundial de la Leche, ¿sabés por qué? No, ¿cómo voy a saber por qué? ¿Quién sabe por qué hoy es el Día de la Leche? Y porque la leche nos da nutrientes para cuando nacemos, ¿no? Cierto, cierto. Muy, muy, muy indispensables. Sí, para que podamos crecer fuertes, con calcio, buenos dientes, buen pelo. Exactamente, por eso se celebra el Día Mundial de la Leche, ¿para qué? Para que todos tomemos conciencia la importancia que tiene la leche en el desarrollo de nuestras vidas, sobre todo en la primera infancia. Perfecto, salud, compañero. Así que, salud. Amigos y amigas, bienvenidos, amigos, bienvenidos a amigas, maestros, maestras, profesores, profesoras. Bienvenidos a este programa. Seguimos educando de cuarto y quinto grado. Que es un programa ideado por el Ministerio de Educación, Paca, Paca y la TV Pública, para que la escuela siga presente en tu casa. Sabemos, sabemos, tenemos clarísima que la escuela es irreemplazable, pero mientras siga esta cuarentena, nosotros estamos acá para acompañarlos y acompañarlas y hacer que la escuela, de alguna manera, esté cerca de casa. Sí, qué mejor que estar comunicados y comunicadas, maestros, maestras, adultos, responsables, niños y niñas. Y este es un programa para cuarto y quinto grado, pero sabemos que hay más programas, ¿no? Por supuesto, el Ministerio de Educación, la TV Pública, Canal 7, Paca, Paca y el Minisanda, todos hicieron un montón de programas para que los chicos y chicas estén al tanto con esto. Ahora podés seguir aprendiendo por TV Pública, Paca, Paca y Encuentro y distintos canales de todo el país. En la TV Pública vas a encontrar el contenido para los alumnos de nivel inicial de 9 a 11, para los alumnos de primer grado de 14 a 16 y para los alumnos de segundo y tercer grado de 16 a 18. En Paca, Paca vas a encontrar el contenido de cuarto y quinto grado de 10 a 12 y además las repeticiones de nivel inicial primero, segundo y tercer grado. Y en Canal Encuentro podés ver el contenido de sexto y séptimo o sexto y primer año de 9 a 11, las materias del ciclo básico del secundario de 11 a 13 y las materias de secundaria orientada de 14 a 16. Para que podamos, con el esfuerzo de tus maestros y maestras y el acompañamiento de tu familia, seguir aprendiendo entre todos. ¿Te quedás en casa? Aprendés en casa. Seguimos educando. Bueno, si tienen dudas, preguntas, ¿a dónde mandan un mensaje de WhatsApp, Pablo? Al número 11, 32, 62, 63, 62. Todas sus dudas, sus consultas, sugerencias, cambios, alegrías, mensajes felices, todo lo mandan a ese WhatsApp y nosotros lo recibimos y vamos tomando nota para seguir haciendo este programa cada vez un poco mejor. Perfecto. ¿Y las fotos? ¿Los chicos ahí haciendo la tarea o mirando el programa o alguna foto que quieran sacar, ¿no? Desde sus palabras, su cuadernito, su diario. Como esas fotos que están mandando con los cuentos que están escribiendo, con los textos que están escribiendo. Lo tienen que subir a su red preferida, a su red social preferida y a robar canal Pacapaca y a robar Seguimos Educando. Claro, y también las ventanas. Cuando estamos viendo esas ventanas imaginarias o las ventanas reales donde vemos ahí los campos o las ciudades, nos encantan. Así que muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en el aula hoy, primero de junio. ¿Quién falta aquí? 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 ¡Música maestro! Vas a verlo llegar, baila hasta el pizarrón, no va a dar muy contento la clase. Aunque todos extrañan la escuela, en la cuarentena enseña a Daniel. Vas a verlo llegar, baila hasta el pizarrón, No tenés la clase, la distancia, que en el tiempo no saben la falta que me hacen volver a la escuela. ¡Bienvenido! Y la falta que hacen ensayos. Me olvidé quién cantaba eso, vos sabés. Abel Pintos. Abel Pintos. Pero no es el primero que lo canta. Es el primero que lo cantó, el segundo y el tercero que lo cantó. Hoy es primero también. Hoy es primero. Hay una cosa que me dijo mi maestro de cuarto grado, y no me la olvido nunca. Primero es con palito abajo. Si no, no es primero. Es que hace un grado el primero de junio. ¡Claro! Muy bien, muy bien. Primero, nos encantaba poner primero. Viste que ahora primero se pone así también. A ver. Ah, erió, erió. Pero en el teclado de la computadora está confuso, porque están los tres sinitos juntos, entonces te da ganas de poner un grado en vez de poner primero. ¡Bien! ¡Primero de junio! Buenos días ante todo a los chicos, a las chicas, a las maestras, a los maestros, a las familias que estén acompañando a sus hijos o a sus sobrinos o a algún familiar que esté mirando este programa porque le gusta o porque no le gusta y porque después lo quiere llegar. Muy bien. Pero Daniel, cada vez estás hablando más rápido, así parecés un locutor ya. Sos maestro nacional, sos locutor, sos lector de cuentos, sos una persona muy completa. Y quería ser jugador de fútbol. Y bueno. Dani, ¿con qué arrancamos esta semana maravillosa? Bueno, viene la geometría. Por suerte, después de tanto tiempo la extrañábamos. Geometría, querida, maquicante. Así que vamos a dejar que las operaciones decanten. Decanten. Sí. En prácticas del lenguaje vamos a meternos al terreno de las fábulas. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Que tiene que ver con lo más antiguo que se contó para niños. El otro día anduvimos con este libro dando vueltas y hoy, dirían los futboleros, sale a la cancha. ¡Vamos toda la vida! ¡Qué bueno! ¡Vamos a jugar este partido! ¿Y qué más? Te gusta. Y en Naturales nos vamos a... Vieron que dijimos seres vivos. Entre otras cosas se reproducen. Así que vamos a hablar de reproducción de vegetales. ¡Bien! De una forma de reproducción, de ciertas formas vegetales. Y rápido, nos vamos a empezar el día porque tenemos mucho que hacer. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, sí. Me imagino que el fin de semana descansaron y hicieron todas las recomendaciones que nosotros les propusimos el viernes. Así que tienen que estar listos, listas para arrancar esta clase. ¿Y cómo la vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a hacer? Muy bien, como todos los días. ¡Vamos toda vida! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Salve Argentina, bandera azul y blanca, Girón del cielo en donde reina el sol. Tú la más noble, la más gloriosa y santa, El firmamento, su color, te dio. El firmamento, su color, te dio. El firmamento, su color, te dio. Yo te saludo, bandera de mi patria, Sublime enseña de libertad y honor, Jurando amarte, ¿cómo así defenderte? Mientras palpite mi fiel corazón. Mientras palpite mi fiel corazón. ¿Listos, listas? ¿Listas, listos? ¿Todo preparado para empezar esta semana? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Entonces, vamos! La alegría que me da la geometría en la escuela. Tienen poca idea. Porque parece que uno está enamorado de la multiplicación y la división. Ya a esta altura, ¿viste? Sí, es verdad. Pero tanto te gusta la multiplicación y la división, no. Por acostumbramiento, ¿no? Te enamoras. Me encanta la parte... Me encanta la pandemia. ¿Está bien? Sigamos, por supuesto. Está bien, porque ya que vas a hacer eso, mejor enamorarte. Esta es filosóficamente correcta. Sí, pero no estamos en la clase de filosofía. Disculpen, sí. Podemos. Bueno, chicos y chicas, ustedes en tercer grado, los que están en cuarto, y el año pasado en cuarto, los que están en quinto, estuvieron seguramente visitando esta parte de la matemática, que es la geometría. La geometría, a principio de año, nosotros en nuestros programas, la estuvimos visitando, estuvimos trazando circunferencias, y la circunferencia va a tener que ver, aunque está un poco como puesta detrás de todo esto que vamos a ver. Como actriz secundaria. Sí, está como actriz secundaria. Así que vamos a hacer una visita por los triángulos hoy, mañana vamos a volver a visitar estos triángulos, vamos a tomarnos el tiempo de ver alguna propiedad que tienen estas figuras, para que después no nos hagamos lío con la siguiente clasificación que viene a continuación. Así que vamos a una refrescada de lo que hicimos con circunferencia. Sí. Que se acuerdan que señalábamos un centro que no era una X, sino que para que no tuviéramos duda que ese es justo en ese centro, en donde decidíamos que había un segmento que iba a ser un radio de esa circunferencia. Estoy repasando cosas que deben estar... ¿3 de abril? ¿4 de abril? ¿3 de abril? ¿Puede ser? ¿3, 4 de abril? Ponele. Así que a esa circunferencia la trazábamos con un compás que yo tenía por acá. Juro. ¿Qué está acá el compás? Yo lo vi. Lo vimos, lo vimos. ¡Acá está! La magia de la televisión. Bien. Este compás que alguna vez nos hizo una mala pasada porque vino sin sopapa, nos permitía trazar una circunferencia que tuviera ese centro y este radio. Trazar circunferencias no es algo que le vamos a pedir en sus casas, así que hoy no hace falta que tengan compás, pero sí es bueno que se provean de algún compás para poder hacer alguna de las cosas que hacemos acá. Bien. ¿Se acuerdan que esto en el pizarrón era bastante complejo? Sí. Ténganme paciencia. Ah, perfecto. Puede fallar, decía un mago que había por ahí. Tú, Sam. Y en esto, que es una circunferencia, teníamos medidas longitudinales, medidas rectas, que eran el radio, podía aparecer, lo voy a señalar nada más para no entorpecer la imagen, podía aparecer la cuerda, que era cualquier segmento que atravesase, podía atravesar un diámetro, que era si la cuerda pasaba exactamente por el centro. Son todas figuras rectas, medidas de longitud. Ahora, si yo quisiera, y hago una figura de análisis, a esa circunferencia, bastante bien, ¿no? No, es otro aplauso. Bastante bien. Esta está bastante bien, qué bueno que queda grabado, porque nadie me lo creería. Si a esta circunferencia alguien le dijese a los chicos, tracen una circunferencia de, qué sé yo, 10 centímetros de longitud, todos en sus carpetas van a hacer exactamente la misma circunferencia. Ahora, si yo les digo a los chicos, y ahora tracen un radio para formar esta abertura, de modo tal que podamos después recortar un pedazo de esa circunferencia y quede cual Pacman de otra época, ¿no? Exactamente. Estarían en un problema, porque dirían, profe, ¿y a qué distancia? Claro. Porque no hay una misma distancia entre esto y esto que entre esto y esto. Claro. ¿Cómo se resuelve eso geométricamente? La distancia, la abertura que tiene que haber entre esta, este radio y este otro radio, para que todos en sus carpetas dibujen exactamente el mismo. Ahora, si yo a esa circunferencia les dijese que trazaran un diámetro, podrían hacer dos semicircunferencias. Si le dijeran que la dividiesen en cuatro, también podrían hacerlo por plegado incluso. Claro. Así que alguien tiene que decirte cuánto es otra medida que no sea esa abertura, esta, por ejemplo, que no sea la abertura fácil que es, o un cuarto o mitad. Bien. Bien. Hasta ahí vamos bien. Enemigo de muchos niños y muchas niñas ¿Qué? Es este instrumento. ¡Ah! A ver. Enemigo, pero enemigo feroz porque se comporta de modo tal que te confundes porque tiene una forma de medir aberturas y una forma a su vez, porque para ahorrar se hace, una forma de medir longitudes. Bien. Entonces, si vos lo usás desde este lugar, es una regla. Claro. Sí. Y desde este lugar es un medidor de aberturas. Lo voy a llamar así, ¿eh? Medidor de aberturas. ¿Así se llama? ¿Así? Así que sí, también. Ah, porque nunca dijimos el verdadero nombre, el nombre y apellido con lo que sus padres bautizaron ese instrumento. Ok, pero lo vamos a dejar porque todos los chicos en su casa están diciendo, saco, tal cosa. Ya está. Ahora, si yo le dijera, me di esta abertura para hacerla de esa forma, todo chico que supiese usar este instrumento de medición lo podría hacer. Le voy a dar una información para recuperar información nada más, ¿eh? Sí. Hoy para recuperar información, ahora vamos a clasificar triángulos, así que quédense tranquilos. Pero para que vayan, viste que el cerebro se va activando, ¿no? Y claro, vamos de a poco. Así que como es para mañana y están entrando en geometría y vienen de multiplicar y dividir de operaciones y de... De descomponer números, de factores, etcétera, etcétera. Le vamos a dar solamente esta información para recuperar y que sus chicos en su casa digan, ah, cierto, claro, ya me acuerdo. La medida que tiene una abertura, que yo pudiese empezar acá y seguir toda la vuelta y girarla entera, sería esta. Esta medida del giro completo es esta cantidad de grados. Ah, 360. ¿Entenderán ustedes por qué pongo primero, no? Muy bien. Porque voy a hablar de grados. Digo, para... Porque, viste, cuando uno se guiona, tiene que aprovecharse de lo que está guionado. Por supuesto. Estamos en la distancia, la distancia y el tiempo. Exactamente. Así que si la vuelta entera es 360 grados y para despedir bien a nuestra amiga la división, la mitad de esos 360 es 180. Bien. Quiero decir con esto que si yo a esta circunferencia que había acá le trazo el diámetro, no solamente el radio, y elimino media circunferencia, me encuentro, con que ya no me importa si son 10 o 20, porque ahora estoy hablando de la medida de este giro. Este giro, que es la mitad, es 180 grados. Bien. ¿Sí? Perfecto. Este aparato divino, odiado por muchos y querido por otros cuando saben manejarlo, si lo toman de cerca, tiene la buena idea de que en cada lugar hay dos medidas. A ver, lo toma ahí bien. Ahí está hermosísimo. Perfecto. Perfecto. Bien. Hay dos medidas. Si focalizan acá, hay un cero por afuera, digamos, por el exterior. Sí. Va de 10 en 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Cuando llega a la mitad, exactamente, tiene un solo número, que es el número que corresponde a que yo haga exactamente un cuarto de todo eso. Wow. Bien. Si yo hago un cuarto de todo eso, y de toda la circunferencia me quedó nada más que la cuarta parte, tengo que dividir 180 dividido 2, y es 90. 90. Ok. Esta medida es 90 grados. Bien. Bien. 90 grados, que están, aquí así están señalizados. Voy a medir, voy a venir un poco más cerca, si es que la tomás de acá. Ahí va. Si ustedes miran, ahí dice 90 grados. Y dice solamente 90. Cuando en un lugar dice 80, perdón, 80, 90 y 100. Sí. Y por debajo dice, perdón. 100, está bien, está bien. Dice 80, 90 y 100. ¿Está? Sí. Porque hay una escala, yo puedo tomar mi camino. La escala está preparada para que vos uses este aparato y midas desde cero hasta 90, y si querés, puedas medir desde cero y hasta 90. Porque si a la casa de mi casa, hasta la casa de mi mamá, hay tres cuadras, de mi casa de mi mamá, a mi casa, sigue habiendo tres cuadras. Así que, para que se acuerden de que este instrumento tiene una medida exactamente igual que media circunferencia, por lo tanto, en vez de los 360, hay solo 180 y la mitad es 90, solo para que su cabeza empiece a registrar aquello que va a servir para mañana, cuando vamos a usar ese medidor de aberturas. Hoy vamos a trabajar con triángulos. Bien. Triángulos que también, para los de hoy, es triláteros, porque vamos a hablar de los lados del triángulo. Perdón, Dani, triláteros, así lo nombramos, le decimos triláteros. Exactamente. Usted le puede decir triángulos. Para mí es una palabra nueva. O le puede decir... Para tu diario, Caro. Para mi diario. Sí. Mándame las prácticas del lenguaje, porque tri es tres y látero es lado, palabra compuesta, tres lados. Porque después, en algún momento, van a aparecer los cuadriláteros. Claro. ¿No? Claro. ¡El cuadrilátero! ¡No pelea! Ok. Exactamente. Y aparece todo el tiempo cuando boxean. Sí, señor. Sí. El cuadrilátero. Así que hoy vamos a hablar de triláteros más que de triángulos. Sí. Triláteros. Para eso me traje un montón de triláteros. Vamos, Dani. Así que si me ayudan, yo les voy dando cinta y ustedes los pegan en el pizarrón. Ah, como cuando íbamos a la escuela, como cuando ustedes. Ya vamos a volver. Vi uno de los programas que pasamos hace unos días y vos dijiste, Daniel, y vamos a volver. Cada vez falta menos, ¿eh? Señora, doña Caro, lleves el celeste. Péguelo donde se le dé la gana. Donde se me da la gana. Me gusta. En el pizarrón, ¿no? Sí. ¿Puedo? Sí, claro, por supuesto, don Pablo. Hoy los tengo como gente mayor que son, ¿vieron? Don Pablo y doña Caro. Están pegando muy bien, ¿eh? Sí. Mira, casi que estamos componiendo algo, mira, sin darnos cuenta. Mira, como si fuese que no hacemos eso. Como que tendría que venir Paula Spritz y decirnos acá, mira, jugaba que lo ponías ahí abajo y hacíamos como el pie. Ay, ¿querés que lo pongas ahí abajo? No, porque cada uno lo pone lo que quiere. Vieron que desde que un niño es niño, habla y después recién escribe. Desde que un niño es niño, llama triángulo a todo objeto que tenga tres lados, sin ninguna duda. Y la única diferencia cuando entremos a los cuadriláteros es que le dice cuadrado a todo lo que sea de cuatro lados y tenga una cierta característica. Así que estos triángulos. Sí. Sí. Hermosos triángulos. Hermosos triángulos. Se ven ahí en el pizarrón. Estos triángulos que están viendo ustedes acá son todos puestos, tienen distintas formas, distintas formas que nos permiten a nosotros clasificarlos, de alguna forma ordenarlos. Yo les voy a pedir a ustedes que se fijen cuál de ellos a ustedes les parece que tienen los tres lados distintos, que no hay ni un solo lado que sea igual al otro. Yo creo que hay que darle un tiempo a los chicos. Sí, estamos acá todos con los chicos y las chicas. Hacemos ahí. A ver. A ver. ¿Lo ven? Pensemos. Miren, tranquilos el pizarrón. Sí. Más de lejos, más de cerca. Eso. Ah, esa es una buena. Perfecto. Tres lados distintos, dijiste. Ni una sola duda. El que sea muy obvio que tiene tres lados distintos. Porque puede ser que no lo parezca y los tenga. Están gritando los chicos, yo escucho uno que están diciendo. Sí. ¡El naranja! Son todos absolutamente distinto color porque ayer se quedó hasta tarde nuestra directora haciendo esto. Le encanta. Escuchaste, Dani, volvieron a decir, ¡el naranja! ¡El naranja! El naranja. Bueno, Pablo, al naranja que tiene tres lados distintos, lo vamos a poner así. Tres lados que no son iguales los traemos acá. Bien. Bien. ¡El naranja! Acá está. Bien. ¿Algún otro que les parezca que tiene los tres lados distintos? Sí, 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 sí. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Qué? ¡El celeste! Muy bien. Caro, ¿lo llevas al celeste al lugar? Los 66 millones de niños y niñas. Han dicho el naranja y el celeste. Quedan seis triángulos. ¿Lo puedo poner de cualquier forma? Sí, señora. Absolutamente. Sí, señora. Sí. Escúcheme, si no tienen tres lados iguales es porque para ustedes deben tener o dos lados que son iguales o los tres lados iguales. Bien. Bien. Vamos a poner, vamos a ordenarlos entonces al resto. Los clasificamos. Y si tenemos dudas, vamos a hablar sobre esas dudas. Bien. Vamos a ordenar a esos que quedan ahí. Si alguno creen que tiene los tres lados, dos lados iguales, dos de ellos iguales, los ponen ahí. A ver, ahí dice. A ver. El rojo. Dos lados iguales. El rojo. El rojo dice. Bien, correcto, Caro. Dale. Dos lados iguales. ¿Cuál? ¿Cuál? Ah. Ahora sí está hablando. Bien. El rosa. El rosa de arriba está. El rosa dice que tiene dos lados iguales. ¿Los dos? Está para una regla, eh. Te digo. Bien. ¿Por qué? Verifica si tiene dos lados iguales. ¿Cuáles serían los dos lados iguales? Espera. Sí. ¿Cuáles serían los dos lados iguales para vos? Aparentemente este y este. Pero ahora que me he acercado, empiezo a tener dudas al respecto. Pablo supone que los dos lados del triángulo rosa son iguales. Para verificarlo no hay otro objeto más que la regla. Caro, ¿lo verificaste? Bien. Catorce y medio. Muy bien. Catorce y medio. Catorce y medio. Perfecto. Catorce y medio. Tiene dos lados iguales. Y el otro no, más. El otro mucho más. Como veintiuno. Muy bien. Así que justamente, mirá, estaba donde tenía que estar. Sí. Por ahora tenemos a este, a este, a este y a este. Que no sabemos a qué grupo pertenecen. ¿Alguno más pertenecerá a los de los dos lados iguales? No hay ningún triángulo E. Por ahora. ¡Oh! ¡Oh! Yo creo que no, ¿eh? Ninguno más. Ahí dicen el azul. Estoy empezando a tener... Duda con cuál. Tengamos dudas. ¿Cuál puede ser que tenga dos lados iguales? Yo creo que este tiene los tres lados distintos. Bien. Entonces corresponde que vaya a este lugar si es que lo tiene. Pablo, es tu momento de demostrártelo. Muchas gracias. En sus casas, les pedimos a los chicos que dibujen un triángulo con reglas y decidan si tiene dos lados iguales, dos lados distintos. Lo decidan porque es la clave de esto. O tiene todo igual, o dos iguales, o todo desigual, que es lo más fácil de hacer. Un triángulo con los tres lados distintos. Es que mide 24, 24 y medio y 14. Bien. Si mide 24, 24 y medio y 14, sus tres lados son distintos, le corresponde a este grupo. Pero viste que aparentemente, vieron que aparentemente parecía que era un triángulo de los que tienen dos lados iguales. Bueno, nos queda uno, dos, tres. Y yo creo que este, estoy casi seguro de que tiene los tres lados iguales. Un que tiene tres lados iguales. Un filátero que tiene los tres lados iguales. Confírmelo. Ahí dice 19 y medio. 19 y medio. Y 19 y medio. Los tres iguales. Le tocó. Tenemos el azul y el amarillo y tenemos que decidir a qué lugar van. El azul y el amarillo. Solo eso falta el equipo. ¿Qué te dicen? Me dicen que este es como los dos iguales y este, claro, como que son los dos nada más. A ver. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Es que están en duda ahí. Están en duda. A ver. Por eso, ¿ves que me están hablando? Me hablan y me hablan. 15 y medio. 15 y medio. Y, eh, tenían razón. Y 23. Perfecto. Muy bien, chicos y chicas. Muy bien. Así que, saquémosle el signo de pregunta, acerquémoslo un poco más porque está con los dos iguales. Yo casi que me atrevería a decirte, con el ojo del lince, que ese tiene los tres lados iguales. Y además, ¿sabés qué? Es el trilátero. ¿Sabés qué dirían los chicos? ¿Qué? Si dibujaste, Daniel, si trajiste tres con lados desiguales, si trajiste tres que tenían dos lados iguales, seguramente trajiste por lo menos dos con los lados iguales. Verificó. Verificáme, sí, por supuesto. Verifiquemoslo. Estoy verificando en este momento 15, 16, 16, 16, ¿qué? No, a este ya lo vamos a agarrar mañana. Y seis. Sí, los tres lados iguales. Perfecto. Con eso nos quitamos la última duda y entonces tenemos tres lados iguales. Bien. Sí. Tres lados desiguales. Sí. Se van todas nuestras dudas, todos son triláteros. Dudas, fuera de aquí, ya se han ido, han partido ese otro lado. Y dos lados iguales. Ya no hay ninguna cosa que verificar. Sabemos que hay únicamente tres posibilidades de triángulos según sus lados. O aquellos que tienen los tres lados iguales, tremendamente difíciles de dibujar. Porque 0,1 de diferencia y ya no lo es. Sí. Dos lados iguales también tienen sus dificultades. Y tres lados desiguales es el triángulo que haces, si lo haces prolijo y lo medís bien, seguramente estás haciendo un triángulo de tres lados iguales. Ahora hay que ponerle nombre. Bien. Por aquella cosa de que esto necesita que tenga algún viso de lógica. Si tiene tres lados iguales y estamos hablando de lados, para decir que algo es igual, decimos equilátero. Equilátero. Tres lados iguales. Vamos con la otra que para mí es más sencilla de registrar. Si tiene tres lados iguales es equilátero. Si tiene tres lados desiguales, o sea que es una escala de lados, es un escaleno. Escaleno. Ah, mirá vos, lo pusiste con escaleno. Mirá vos. Bien. Los de dos lados iguales, por descarte de los nombres, es isóceles. Quizás. Se puede trazar con hilo, se puede... ¿Vieron que tenía el isóceles con problema? Sí, claro. El isóceles está con problema. Para que se note más, le vamos a poner así. Claro, porque es complicada la palabra y también es isóceles. Le vamos a poner así. Las tres formas de reconocimiento son sencillas. Reconocerlo es lo más fácil, trazarlo es complicado, trazarlo con precisión y trazar equiláteros es lo más complejo de todo. Daniel, ¿los chicos tienen esto en su cuadernillo? Seguramente está en su cuadernillo. Seguramente es un repaso del año pasado para los de cuarto, los de quinto. Seguramente es algo que pueden haber visto en tercer grado los que ahora están en cuarto. Podemos invitarlos entonces a todos y a todas, adultos mayores, que se acerquen, que se saquen una foto. Porque están bien escritos los nombres, están perfectamente clasificados. Perfecto. ¡Eh, correte! ¿Qué sos de vidrio vos, Daniel? Están sacando la foto. Correte, correte, están sacando la foto. Mirá. Ahí está. ¡Eh! Este me gusta, este me gusta. ¿Viste que es la parte que no te atendí más? Este me gusta. Bien. Yo repasé lo del isóceles porque la verdad que me había confundido. Yo te digo. Es esta clase. Ya tengo certezas. Bien, bien. Porque en este programa nos vamos con certezas, chicas y chicos. Hemos terminado esta introducción a los triángulos. Pero que se preparen porque con lo que cargamos de ángulo, mañana viene la parte donde se complica el asunto, ¿no? Se complica Chacarita. Así que esto bien refrescado para irnos a donde nos vamos. Nos vamos a un recreo. Nos merecemos un recreo. El primer recreo de la semana. El primer recreo de la semana. Y mirá a Vito. ¡Eh, Vito! ¡Eh, Vito! ¡Eh, Vito! ¡Eh, Vito! Hola, yo me llamo Vito. Y estoy pasando la cuarentena, pero no puedo ir a la plaza. Y me aburro cuando me divierto, me aburro. Y también cuando yo puedo estar en la plaza, mis papis dicen que no. Entonces, yo juego un rato. Y después, cuando pasen toda la cuarentena, ¡yupi! ¡Me voy a ir a la plaza! Chau, hasta pronto. Que la pasen bien y se cuidan mucho. ¡Eh, Vito! ¡Eh, Vito! De santiagueño vamos sintiendo el calor, el caco y nuestro camino, sacerá nuestra misión. En los patios de las casas, vuela tierra por el aire. Cada vez que zapateo se hace alegría en los bailes. De fiesta en fiesta venimos y de canción en canción, chacareras y escondidos, gatos según la ocasión. Marchamos por las calles en la fiesta popular, desantiago del estero y aquí me quiero quedar. Beatriz, Beatriz, ¿qué tenés en la cabeza? Beatriz, Beatriz, ¿qué tenés en la cabeza? Llama, ciervo. Hola, acá licenciada Beatriz Mediatriz Oficina de Preguntas. Hola Beatriz, acá le habla el Preguntón, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Preguntoncín. Muy bien, estoy bien. Estoy muy contento porque he pensado una semana nueva y unas nuevas clases para aprender cosas. Claro y seguramente nuevas preguntas. Sí, tengo unas preguntas que estuve pensando este fin de semana y dijele, voy a preguntarle a Beatriz que ella siempre no me dice nada. Pero espero que también me dé respuesta, Beatriz, ¿eh? Bueno, a ver, ¿la primera? La primera pregunta es la siguiente porque estoy escuchando muchos versos, refranes y moralejas por ahí. Y quiero saber lo siguiente, cuando uno dice que a caballo regalado no se le miran los dientes, a mí me regalan un caballo, lo quiero llevar al letista. ¿Cómo le va a arreglar el letista a los dientes? ¿Cómo le va a arreglar a los dientes si no se los puede ver, eh? Ay, 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 me hace reír, me hace reír. Mirá, abrí esa puerta. Sí. Bueno, ves que estás ahí en un cuarto, sí, medio oscuro, prende la luz. Sí. Eso, prende la luz, bien. Abrí la otra puerta. Sí. Bien, ¿vas a ver la ventana? Sí. La ventana, una ventana muy, 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 muy grande. ¿Ves que hay un parque ahí? Hermoso. Saltá la ventana. Sí. Empieza a correr, 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 a correr y cantar una canción. Bueno, ¿ves que está el estanque? Sí. Bien, en ese estanque, métete, métete. ¡Que me meta el estanque! Eso, y nada, 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 nada. Bueno, muy bien, próxima pregunta. ¿Y la respuesta, Beatriz? Y bueno, está ahí en el estanque. La otra respuesta también tiene que ver con una moraleja, con un refrán, con un verso, porque no sé cómo clasificarlo. A ver... Cuando dicen, ay, cómo era, ese que dicen, ese que dicen, el que ríe primero, el que ríe último, ríe mejor. ¿Por qué ríe último, el que ríe mejor, el que ríe último? Porque ya vio cómo se ríe el primero. ¿Y por qué? ¿Eh? ¿Veis? 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 ¿Veis que río última y río mejor? ¡Ah! Muy bien, lo entendí. Bien, ¿ves que estás nadando? Seguí nadando, seguí nadando en el estanque, seguí nadando. Bien, ahora vas a ir a las aguas más profundas. Sí. Más profundas. Si te metes ahí adentro, ¿eh? Y seguís, y seguís, y seguís. Bueno, vas a ver un mundo, un mundo diferente. Próxima pregunta. No, no, quiero hacer una pregunta, pero no sé si corresponde. ¿Qué? Porque yo, oye, escuché y recién cuando empezó el programa que Daniel dijo que iban a hablar de fábulas. Sí. Y hay un señor fabulero que llamaba Esopo. Esopo, ¿tiene algo que ver con el que se mete el orejo y te saca el agua? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Gracias. Y te voy a tirar una frase, ¿sí? No hay nada más hermoso que la risa, lo dijo Frida Kahlo. Qué lindo, gratis. Hermoso. ¿Y la respuesta? No hay respuesta, busca la voz. ¿Y qué me va a dar la respuesta? Y bueno, voy a abrir la primera hoja que tengo en este libro. Acá dice, maestro nacional, está diciendo historia en la televisión argentina. Él es... ¡Daniel Carvajal! ¡Chau, Betis! ¡Chau, besito, besito, chau! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Daniel Carvajal, maestro nacional! Pablo, Pablo. Ahora te reconozco, Pablo. Sin bombín te reconozco. Daniel, vamos a meternos en las fábulas. Vamos a sumergirnos en el nuevo mundo de las fábulas. Ya venimos, ¿de dónde venimos? Venimos de leyendas. Qué ironía que el nuevo mundo sea tan antiguo, ¿no? El mundo de las fábulas. Es verdad. Sí, el mundo de las fábulas. El mundo de las fábulas que tiene un escritor muy histórico, que es Esopo. El famoso Esopo, que recién el preguntón preguntaba acerca de él. No se sabe si es griego, egipcio, si era un esclavo, si era... Y hay una cosa que se repite, una regularidad, como decís vos. Muchos de estos escritores antiguos tienen un nombre, Esopo, Cátulo, ¿no? Y no tienen apellidos, como que son un solo nombre. Por ahí la gente hoy día pasa más en otras culturas, ¿no? Que se los conoce a ciertas personas solo por un nombre, o por un apellido, o por un apodo. Bien. Como Pelé. Claro. Y que trasciende, ¿no? El nombre y el apellido como que lo tienen muchos, pero Pelé, uno solo. Bueno, hay, hay. Bueno, Esopo tiene contexto. Si no ponemos contexto, ¿no, Caro? Sí. Estamos pensando que el hombre hizo algo que no fue revolucionario. Y verdaderamente pensar cómo hacer para que un niño tome alguna actitud a partir de un relato tiene que haber sido algo que no había pensado nadie. Y si no, Esopo no sería Esopo. Así que hoy día lo podemos mirar desde un lugar, desde un lugar muy duro, muy rígido. Pero en ese momento pensar en cómo enseñarle a los niños cuando los niños aprendían a leer con libros complejos para adultos, como la Biblia, que es un libro complejísimo de leer y escribir sencillo, pensar en un niño que tiene que leer algo sencillo, verdaderamente tiene que, en ese contexto, es revolucionario. Por algo ha trascendido la historia y por algo ha sido revisitado por muchos, insisto con esto, muchas de las películas y los libros que se escriben para niños, toman, aunque sea para contradecirlo, a muchas de las fábulas de las que originalmente se escribieron en esta época hace cientos de años. Así que este libro que mostrábamos el otro día, de las fábulas de Esopo, toma, Caro, si lo querés mostrar vos para que lo estén bien. Este libro es de hace 100 años, para tener un número redondo, ¿no? Hace 100 años le llegaba un libro así, a un niño a la mano, y se enamoraba del libro. Alguien lo había escrito para él, además, pensando en él. Impresionante. Unos cuentitos de una página que se leen brevemente. Y habías dicho, Dani, que se guardaban en el bolsillo para llevarlos a los viajes. Pensar en un niñito con un libro con pocas páginas, con aire en la página, para que no... Recuerden ustedes esos libros para adultos como la Biblia. Insisto que vos lo abrís y en cada página hay dos columnas o tres de texto. Verdaderamente a un niño que está aprendiendo a leer eso lo tiene que asustar o por lo menos inhibir para leer. Así que, bueno, si no hubiese existido el Esopo, hoy por ahí no existía el Pelletti. Claro. Que pudo revisitar aquello y rehacer y reescribir y decir, esto no me gusta, para niños voy a escribir otra cosa. Vamos a visitarlo a Esopo un poquito. Vamos, vamos a visitarlo allá. En una versión que tenemos de una famosa fábula que tiene que ver con un alguien muy veloz y alguien muy lento, que es la liebre y la tortuga. Ya sabemos cuál es cuál. Ya sabemos cuál es el lento, digo, perdón, me tiene ese bocadillo, pero ya sabemos cuál es el lento y cuál es el veloz. ¿Quién es el veloz? El veloz es la liebre. Y la lenta es la tortuga. Bueno, queremos quién es el veloz y quién es la lenta. Y qué se entiende por velocidad para Esopo. La liebre se sentía muy orgullosa de ser tan ágil y veloz, tal cual como decís vos, Pablo. Y no perdió oportunidad de burlarse de la tortuga cuando la veía pasar, pasito a pasito, con su casa a cuestas. Cierto día la tortuga le dijo, estoy segura de que puedo ganarte una carrera. ¿A mí? Preguntó asombrada la liebre. Pues sí, respondió decidida la tortuga. Hagamos una apuesta. La liebre muy divertida aceptó. Confiada en su ligereza, dejó partir a la tortuga y se quedó remoloneando. Le sobraba el tiempo para ganarle a tan lerda criatura. Pasito a pasito y tan ligero como pudo, la tortuga siguió el camino. La liebre se había quedado dormida, tan tranquila se sentía. Cuando de pronto se despertó, comprendió que el tiempo había pasado y que la tortuga debía estar ya lejos. Entonces echó a correr, como sea con su acostumbrada ligereza, pero era demasiado tarde. La tortuga atravesaba en ese momento la línea de llegada. Había ganado la apuesta. Moraleja. Bien. Moraleja. Qué linda palabra, ¿no? Moraleja. Moraleja. Esta fábula nos enseña que a menudo el trabajo vence a los dones naturales si a estos se los descuida. ¡Qué me! Es Sopo. Qué bárbaro. O sea que Sopo escribió esta fábula para transmitirle a los niños esto. Ey, el talento es una cosa, pero si vos no lo cuidás, podés perder la carrera. Y si te abusás de tu talento, ¿no? Claro. Es una escritura muy obvia para un niño incluso de hoy día. Es una escritura que hace que el niño la revisite y diga, dale, yo me pondría la alarma y le gano. Cuando lo contaste me acordé que seguramente los chicos cuando lo iban escuchando decían, yo vi un montón de dibujitos con esta. Está retratada en un montón de dibujos esta fábula. Revisitada con otros personajes, de otra manera. Podríamos decir que está revisitada también con aquel tan astuto que desafía al forzudo a tirar algo por sobre... ¡Nasrudín! 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 Está revisitada también por Nasrudín, que lo invita al forzudo a tirar algo por sobre un muro y después le da un pañuelo. La astucia y la tortuga en este caso tiene una apuesta de riesgo muy grande, que es especular, que el otro le va a dar mucha ventaja para abusarse a su vez de que le da ventaja. Claro, llegamos a la fábula, pero nosotros ya estuvimos viendo algunos personajes que nos dan este terreno para empezar a ver y lo que estamos viendo ahora es la moraleja. La moraleja que tiene que ver con enseñar a niños lo que debe ser, la moral, el recto, la rectitud, lo que los adultos pretendían que los niños hicieran. Ustedes también deberían poder, chicos, saber en sus casas que en esos años, en los años en que se escriben estas fábulas, los niños no concurrían a eso que ustedes llaman escuelas, que todos estamos ya extrañando mucho, no existían, no existían. Se contrataban gentes para educar a algunos niños. La inmensa mayoría de los niños no sabía leer y escribir porque los sistemas que se habían inventado para escribir no era posible que los aprendiese un niño. Así que estamos hablando de una época donde esto podía ser transmitido oralmente, casi con exclusividad. Así que debían ser de fábulas cortas, debían enseñarle al niño del buen camino, el recto camino. Y fueron hechas en esa época para, de alguna forma, ordenar a los chicos. Miren, si ustedes leyeran alguna vez en algún lugar, cuando sean más grandes, ¿qué se pensaba de los adolescentes y de los jóvenes en la época del 1500? Esos vagos que están todo el día haciendo nada y no había internet, ni WhatsApp, ni nada. Estás hablando de lo de antes, no de lo de ahora. Siempre, pero siempre el adulto que trabaja tiene una mirada así como envidiosa sobre el joven que está pensando, armando su vida, que está tomándose un tiempo tranquilo para organizarse, para qué va a pensar rápidamente en lo que... Nada es tan urgente para un adolescente, nada es tan urgente para un ninja, voy. Claro. ¿No? Vení a comer, va, voy. Por eso los acosaban y los asediaban con moraleja, con cuestiones que los llevaran por el camino correcto. Claro, porque si no... Recién hablamos de moral, ¿no? Exactamente, porque si no hasta una liebre puede perder con una tortuga, niño. Hasta cuida tus cosas porque si no te viene otro y te la lleva. Todos esos saberes populares que había que indicárselos de alguna forma, este pedagogo, este diacta, este hombre tuvo la posibilidad de ponerlo en palabras y escribir cantidades inspirado en lo que creía que debía de ser una recta forma de conducirse. Claro. Así que tengo otra que me gustaría leer porque es una fábula y tiene una moraleja, pero no es una... más que una moraleja, es una enseñanza. Bien, es más ameno eso. Pero ¿de qué época es? Está. Verdaderamente es antigua, tiene muchas versiones. Y está muy versionada, así que no podría decirte. En algunas... acá lo voy a leer con un burro, pero a veces aparece un caballo, a veces aparece un anciano y su hijo, a veces aparece en un joven y un señor mayor. Es un poco más larga. Vamos a escucharla. Si se quieren poner cómodos, yo se las leo. Está con letras más pequeñas, así que necesito los anteojos de no ver hormigas. Después de un duro día de trabajo en el campo, regresaban muy cansados hacia su casa un padre, su hijo y un burrito. El hijo montaba sobre el burro y junto a ellos, guiando con la rienda al animal, caminaba el padre. Llevaban ya un rato andando, cuando por el mismo camino vieron que se acercaban dos mujeres, volvían del mercado, en el que habían estado todo el día vendiendo huevos cargadas con cestas vacías. No apartaban la vista de ellos. Miraban muy enojadas al niño que viajaba a lomos del burro. Al cruzarse con ellas, padre e hijo, escucharon como una le decía a la otra. Vergüenza me daría a mí ir sobre el burro siendo joven y fuerte, mientras veo a mi padre viejo y cansado caminando. Si es que la juventud de hoy no respeta nada, nuestros padres jamás hubieran consentido algo así. El hijo, al escuchar el comentario, pensó que las dos mujeres tenían mucha razón. Y avergonzado, desmontó del burro y le dijo a su padre, papá, lo que han dicho esas dos mujeres es cierto. Así que el resto del camino lo hago a pie y tú montas sobre el burro. Yo soy más joven y el trabajo me cansa menos, así que puedo andar hasta casa. Agotado después de un largo día de trabajo, el padre no tuvo eso como una mala idea. Así que sin hacerse rogar, se subió al burro. El hijo tomó las riendas del animal y continuó el camino a pie. Apenas habían dado unos kilómetros cuando cruzaron con unos peregrinos y al pasar por su lado, uno de ellos miró al padre severamente y comentó en voz alta para que lo escucharan todos. Vaya padre desnaturalizado, él a lomos de burro y el pobre chiquillo tan tierno tiene que ir caminando. Hombres así no deberían tener hijos y a eso lo llaman ser padre, pues yo a eso lo llamo abuso de autoridad. Se debería proteger a los niños de padres como este. Padre e hijo se miraron y pensaron que los peregrinos estaban en lo cierto. El pobre niño también había trabajado duramente, había estado ayudando a su padre todo el día y estaba cansado. Así que para tener contento a todo el mundo, padre e hijo decidieron continuar el camino montando los dos al lomo de burro. Al rato vieron a lo lejos un hombre que en medio del camino gesticulaba, gritaba y parecía querer decirles algo. Cuando estuvieron cerca un grupo de gente atraída por los gritos, había juntado al lado de este hombre y los increparon. Bárbaros, desalmados, no les da vergüenza, pobre animalito, hay que ser vago y muy bruto para comportarse de ese modo. Ustedes montados sobre el pobre burro, bien cómodos y el pobre bicho jadeando y con la lengua afuera. Pero si ya no puede ni con su alma, ¿cómo va a soportar el peso de los dos? No hay derecho, los vamos a denunciar por cruedad, deberían quitarles a ese pobre burrito. Padre e hijo, avergonzados ante tal acusación y recordando que el burro había estado también trabajando todo el santo día tirando del arado, desmontaron, le dieron hierba, agua fresca, le aligeraron la montura y empezaron a andar a pie al lado del animal. Por fin padre e hijo llegaron hasta su pueblo, andando cada uno al lado del burro y cruzaron la plaza para ir a su casa. Al pasar junto a la plaza, oyeron grandes carcajadas de un grupo de gente que lo señalaba con el dedo y se burlaba de ellos diciendo, mirá que par de tontos, a ver cuáles son más burro, el burro o ellos dos. No se puede ser más inútil, ¿a quién se le ocurre caminar teniendo un burro que puede llevarte cómodamente? A este burro le ha tocado un gran premio, él anda ligero y feliz. Padre e hijo llegaron a su casa, encerraron al burro en el establo y se pusieron a cenar. Entre plato y plato hablaron de lo que había pasado aquel día. Y ambos decidieron que en adelante iban a ser, después de pensar los pro y los contra, lo que ellos consideraban más justo. Porque hay tantas personas como gustos y no se puede tener contento siempre a todo el mundo. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Este tiene una enseñanza más abierta. Sí. Más abierta, ¿no? Más abierta que la anterior. Muy bueno. Está escrito hace tanto tiempo y parece que hubiera sido escrito ayer, donde todo el mundo opinamos y opinamos y opinamos de un partido de fútbol, de cómo juega un jugador, de cómo dirige alguien, de cómo hace otro. De cómo actúa alguien, ¿no? Sin saber cada uno cómo está en sus zapatos haciendo lo que tiene que hacer. De alguna forma, las fábulas moralizantes, también esta, busca que vos tomes la idea de la fábula, porque también tiene un preconcepto, que es que vos no vas a tener ideas. Y que las ideas hay que dártelas. En algún momento, por ahí se te ocurre a vos, dejar de dar tanta bolilla a lo que opinan los demás. O dejar de gastar, como ayer decíamos en el ciberbullying, dejar de mofarte de los que son más débiles, porque están todos contra uno. En algún momento tenés que darte cuenta, sin que venga nadie a tocarte el hombro, a decirte que eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque no se debe hacer. Y vos no sabés nunca por qué no se debe hacer. Pero eso no se hace, eso no se toca o eso no se come. La moraleja que nos va a acompañar tiene que ver con esto, con las épocas y con las formas en que fueron escritas. Las fábulas a nosotros nos pueden convocar a que nos pongamos un poco a hablar de sinónimos y de características. Así que vamos a ir con características de la liebre y la tortuga en la fábula de Sopo, y vamos a hablar de algunas características de ellos, ¿sí? Adjetivos que serían características. Claro. Tortuga y liebre. La tortuga y la liebre. O la liebre y la tortuga. Tortuga, liebre. Bien, ¿qué característica tiene el animal? ¿Qué característica para este cuento, no? Porque si yo quisiera caracterizar a una tortuga y a una liebre desde las ciencias naturales en este cuento, ¿qué característica le atribuyen a esa tortuga y a esa liebre? A cualquier tortuga y a cualquier liebre en este cuento. Bueno, lo que decíamos al principio, ¿no? Que uno es lento y el otro es veloz. Bien. Podríamos decir que es lento, la tortuga es lenta y la liebre es veloz. Sí. Bien. Podríamos decir que, además de veloz, podríamos decir alguna forma de decir veloz o de decir cómo es esa liebre, ¿no? Es veloz. Rápida. Bien. Es rápida. Ágil. Muy bien. ¿Cómo está? Ágil. Ágil, veloz, rápido. Y la tortuga, podríamos decir que es lenta, nosotros acá le ponemos también eso como... Lerda. Le puede poner cancina. Suena tan italiano, lerda, ¿no? Lerda. Bien. Pero particularmente esta tortuga y esta liebre, este personaje tortuga y este personaje liebre, porque todas las liebres son rápidas por naturaleza, pero esta, además de rápida, tiene algunas características en su personaje que la hacen distinta de otras liebres, ¿no? Sí. ¿Dirías? Presumida. Presumida. Yo iba a decir canchera. Sí, que canchera iba a decir. Presumida. Presumida. Presume de su condición. Canchera. Podríamos decir canchera, que su origen es cancha, ¿se acuerdan que era lenguaje de pueblo originario, ¿no? Canchera, que tiene que ver con juego, ¿no? Con el lugar del campo donde se juega. Presumida, canchera. Acá yo tengo arrogante. Que no es algo... Arrogante, sí. Bueno, es que el cancherismo es un poco arrogante. Exactamente. Que no se utiliza tanto la palabra arrogante, pero también lo es. Y en cambio la tortuga, esta tortuga, la de este cuento, es una tortuga que le pone voluntad. Sí. Sí. Es voluntariosa. Voluntariosa, ¿qué? Sí, dedicada. Es voluntariosa, es dedicada. Y también, esto se los pregunto, es un poco audaz, porque decirle a Unión Liebre, ¿te voy a ganar una carrera? Sí. ¿Cuándo fue que pensó que le voy a ganar una carrera a la Unión? A ver quién llega más rápido a subir. No, le hace una apuesta que es audaz porque ella depende de las características de la otra, ¿no? Sí, exactamente. Ella sabe con qué Liebre está jugando, a qué Liebre le está diciendo, le dice, traigan una Liebre y yo le gano. No, a vos te voy a ganar. Así que la tiene apuntada, es audaz, es dedicada, es voluntariosa, voluntariosa y dedicada son sinónimos. Audaz, si dijéramos audaz, lo contrario de audaz, ¿qué sería? Audaz, ¿podríamos decir algo que no es sinónimo de audaz, sino que es lo contrario? Que fuera lo contrario de audaz. Audaz, a ver, los chicos y las chicas seguramente están pensando, chicos y chicas, nos ayudan. A mí me sale una palabra, pero no sé si es antónimo, como conservador me sale. Bien, conservador, temeroso podría ser. Audaz, temeroso. Temeroso, temeroso. Bien. Yo me lo llevé más a... Bien. A otro lado. Y si una Liebre fue presumida, lo contrario de presumida, ¿qué sería? Humilde. 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 Bien. Es humilde. ¿Por qué los pongo acá? ¿Por qué? Porque nosotros estábamos hablando de sinónimos acá. Sí. Los sinónimos son palabras que, palabras o grupos de palabras que quieren decir lo mismo. Para los chicos tiene que estar puesto en oposición. Así que esto es un sinónimo, palabras que quieren decir lo mismo. Sí. Y esto es lo contrario. Antónimo. Palabras que buscan ser el otro extremo, de blanco-negro, ¿no? Claro. De día a noche. Así que hay sinónimos y antónimos que es bueno que se vean juntos. Los ponemos separados del cuadro donde teníamos a la tortuga y a la liebre como estas características del animal en general y estas en su personificación en el cuento que nosotros hemos leído, ¿no? Perfecto. Si los chicos quisieran con esto hacer una foto, acá tendríamos que decir sinónimos. Y tenemos características, personificación, tortuga y liebre. Foto. Perfecto. Mientras empezáis a hacer este cuadro, tengo que decirles algo. ¿Cuál sería una característica de alguien que desde que empezó este bloque se quiere sacar el moño y no puede? ¿Torpe? No. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podríamos describir? ¿Cuál sería la característica? Yo lo que haría es dejármelo hasta a final del programa. Claro, pero yo me veo raro. Me lo quería sacar y no podía ir. Tenés que ser audaz y llevarlo con altura. Con arrogancia por ahí. Como el rey con el traje del emperador. Vos tenés moño y yo tengo corbata. Muy bien. Daniel guarda polvo. Sí. ¿Y somos adultos responsables nosotros? Por supuesto que sí. Claro que sí. Te lo digo así con esta facha de moño. Y seguramente tienen moños y corbatas ahí porque son adultos responsables también. Claro, lo que está queriendo decir, Caro, es que todos los adultos responsables que están en la casa se acerquen a la pantalla a la que estén mirando esto porque tenemos algo importante que comunicarles. Sí, opciones para retirar dinero. Estos caminos que se van acortando, que no hace falta irse 50 cuadras. Quizás en el cajero que tienen ahí al lado pueden retirar dinero. Exactamente. Bueno, vamos a ver cómo es, entonces. A ver cómo es. Estamos atravesando una etapa en la que debemos salir de casa lo menos posible, para cuidarnos a nosotros y a los demás. Por eso, es bueno hacer las operaciones de la vida cotidiana de la forma más fácil, rápida y segura posible. ¿Cómo retirar efectivo sin ir al banco? Cuando salgas a hacer tus compras esenciales, podés aprovechar y retirar efectivo en el mismo lugar, principalmente en supermercados, farmacias y estaciones de servicio. Podés hacerlo en cualquiera de los 17.500 puntos de extracción en todo el país. ¿Cómo se hace? Antes de salir, podés consultar en la página web de la empresa que emitió tu tarjeta de débito cuáles son los comercios adheridos. Si ya saliste y estás haciendo tus compras, fíjate si el local tiene el cartel Retiro de efectivo. Podés retirar hasta 8.000 pesos por transacción. Al momento de pagar con tu tarjeta de débito, avisale a quien te atiende que también necesitas retirar dinero en efectivo e indicale el monto que deseas extraer. El cajero te entregará el dinero que solicitaste y un recibo con las dos operaciones, el detalle de la compra y el comprobante de la extracción. Ojo, antes de irte de la caja, verifica que el efectivo coincida con el monto que figura en el comprobante. Recordá que esto es gratis. No tenés que pagar ningún costo adicional y no hay un monto mínimo de compra. Cuidémonos entre todos y todas. Y la espuma siempre, el jabón te va a bailar, dando vuelta una vez más, con el agua sin parar y la espuma siempre. ¡Vámonos entre todos y todas! ¡Ninita! ¿Pero vas a hacerme una bufanda? ¡Sí, ma! Yo sé qué libro voy a leer hoy. Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte. ¡Me encanta! En un país llano y ventoso, muy lejos de todo y en medio de ningún lugar, se encuentra el circo extraordinario. En él, encontramos mucha gente extraordinaria. Guedeón, el extraordinario hombre que doma a cualquier león. Leonardo, el extraordinario domador de leopardo. Leopoldina, la velarina extraordinariamente divina. Y finalmente está Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte. Sin embargo, cuando termina su número... ¿Qué pasa cuando termina su número? Más que nada en el mundo, Héctor ama tejer y hacer crochet. Su colección es digna de un museo de arte. La obra maestra de Héctor es un tejido excepcional para la chica que ama. Leopoldina. ¡Ay, ella es tan bonita! Eso no lo digo yo, ¿eh? Lo dice Héctor. Leopoldina también está enamorada de Héctor. Pero en este circo no todo es amor. Entre bambarinas, Héctor despierta celos en los domadores Leonardo y Guedeón. Yo diría que esconde algo, dice Guedeón. Intrigados, los domadores deciden espiar a Héctor. Héctor no sospecha nada. ¡Ja, ja, ja! Cuando se lo contemos a los otros, vamos a ponerlo en ridículo. Durante la noche, se dirigen sigilosos a la casa de Héctor. Se deslizan en el escondite y se apoderan de todos los tejidos. A la mañana siguiente, a la vista de todos, están expuestos sus tejidos. Héctor se siente humillado. De pronto, el viento comienza a soplar fuerte. Una tormenta se desata llevándoselo todo. Los tejidos, los sombreros e incluso la carpa. Entonces, Leopoldina dice. Con tu talento, Héctor, todavía estamos a tiempo de salvar el circo. No, no, no. Así no lo diría ella. Vamos de nuevo. Sin perder un minuto, Héctor y Leopoldina reúnen al resto de la trupe. Todos los integrantes del circo, para tomar todos juntos una clase de tejido improvisada. Desde ese día, la gente viene de todas partes para ver el espectáculo del circo extraordinariamente dulce. Bueno, niñas y niños, me acomodo la corbata porque vamos a continuar con nuestras entrevistas tan importantes como nos acercamos a la ciencia. Y hace mucho, 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 mucho tiempo que no le hacemos una entrevista a ella. Sí, ella es la fitonia, nuestra fitonia. ¿Cómo anda la fitonia? ¿Cómo anda usted? Yo ando muy bien, muchas gracias. Aquí muy contento, grabando un documental de la fitonia para que llegue a la casa de todos los chicos y todas las chicas. Pero bueno, aquí voy enseguida a hacerle su pregunta, a traducir su pregunta para que ella nos cuente qué es lo que tiene para decir. Perfecto, me encanta lo del documental y queremos hacerle la pregunta a ella para también que en el documental, ¿cómo está en esta cuarentena que ya han pasado un par de días más, no, señorita fitonia? ¡Fitonia! ¡Esa pregunta! ¿Qué dijo? ¡Ah, mire usted! Bueno, ella tiene para decirnos que en esta cuarentena la verdad que no la está pasando muy bien. Que se siente como en un sub y baja de emociones. Que se siente como en una maca que las emociones vienen y van. Que se siente como en una calecita que da vuelta, da vuelta, da vuelta, pero siempre sigue en el mismo lugar. En realidad me parece lo que le pasa a la fitonia es que extraña la plaza, pobrecita. Ay, extraña la plaza y qué buena metáfora, ¿no? Qué buen paralelismo con esta escena que acaba de escribir. Seguramente a los niños y las niñas le pasa lo mismo. Y bueno, ¿qué otra cosa extraña, mi querida fitonia? ¿Qué otra cosa extraña? ¡Eh! ¡Vos, che! ¡Acuso lumina! ¡Mamiranda! ¡Mamiranda! ¡Para, para, 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 para! ¡Eh! ¡Ah, es que obra otra! ¡Ajá! ¡Papina, pina, 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 pina! ¡Ah, muy bien! ¡Está bien! Sí, ella dice que extraña sus orígenes, que extraña su familia. Sí. De su familia, la familia de Fito, Fito, Fito. Extraña Rosario, Rezario, siempre estuvo cerca. Que extraña todas aquellas cosas que ella tenía en cotidianidad habitualmente. ¡Ah, muy bien! Voy a otra pregunta. Y esta pregunta realmente a mí me emociona, porque seguramente ella también. ¿Qué siente cuando le sacan un gajo? No sé cómo se llama, arrancarlo, cómo se dice. Voy también. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Claro, entiendo, entiendo perfectamente. Ella no se siente mal, porque ella sabe que tiene que ver con el ciclo de la vida. Hoy ella es esto, pero si arrancamos un pedacito de Elia, la enterramos en una planta, luego será otra planta. Y lo que siente ella es alegría, porque sabe que va a dejar descendencia en la humanidad. Que sabe que dejará la aire pura en la humanidad. Y que sabe que algún día alguien dirá, oh, yo soy descendiente de la Fitoña, de sala de cuarto y quinto, de seguimos educando al maestro Daniel Carvajal. Ay, qué interesante, qué interesante. Yo realmente le agradezco mucho, querido licenciado, con posgrados en países que tienen que ver con los posgrados, ¿no? De nada. Y sabemos, porque lo vemos en las redes, lo vemos en las redes, o la documental, lo vemos en las redes, que va a hacer una clase por streaming, ¿no? Exactamente, voy a hacer una clase de streaming de cómo traducir fitonias, cómo traducir herramientas, pico del oro, llaves inglesas. Y quiero agradecerle a usted, que fue hasta ahora la única que se inscribió en las clases. Muchas gracias. De nada, bueno, saludos a Paella, a Daniel Stenreiber, bueno, a muchos filósofos y científicos que nos ayuden en este momento de esta cuarentena. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, nos vemos en la próxima. Bueno, seguimos acá en el aula de Paca Paca, sí, y seguimos directamente con el maestro de esta clase de cuarto y quinto grado. ¿Qué tiene para decirnos? ¿Qué relación tiene esto que vimos con lo que vamos a ver en la clase? Mirá, es muy interesante, porque las plantas y nosotros tenemos una relación muy, muy vinculada. Los que vivimos en zona urbana, a veces las tenemos como decorado, ¿no? Y, bueno, vamos a tratar de... Qué bueno sería tener algún chico, si en esta época lo permitiese, ¿no? Tener algún chico de zonas rurales contándonos sobre vegetales. Nosotros vamos a hacer lo posible hoy. Vamos a hacer lo posible y ya la producción está trabajando para que pronto haya algún chico de zonas rurales que nos cuente acerca de los vegetales. Perfecto. Disculpe, ¿eh? Por favor, vos decís vegetales con los que tiene acceso cotidiano. Sí, sí, exactamente. Que para los que nosotros no tenemos mirada, ¿no? Porque lo que te rodea, así como nosotros, tenemos mirada para algunas cuestiones de la urbe, que al que viene del campo lo ponen un poco el ruido nomás, lo aturde. A nosotros nos aturde el silencio. Es verdad. Hacia aquel lugar. Nosotros tenemos... En algún momento estuvimos hablando en Naturales de seres vivos, mientras los seres vivos poníamos a las plantas. Y dentro de las plantas, que como ser vivo tenemos, no solo en las plantas, pero hay formas de reproducción de un ser vivo que a veces tienen que ver con juntar dos partes, ¿no? La reproducción. Pero en algunos casos son hermafroditos. Pueden ellos reproducirse a sí mismos. Y en algunos... La reproducción de sí mismo es algo que para los animales a nosotros nos llega desde la ciencia hace muy cercano, ¿no? Cuando pueden reproducir animales grandes a partir de células. Ellos pueden reproducirse. Nosotros tenemos acá formas de reproducción para las zonas urbanas y las zonas rurales. En las zonas urbanas le tomamos una ramita a un vegetal, lo robamos de un jardín cercano. Como decíamos recién de la fitonia. Exactamente. Se le saca un cajilio. Y plantamos. Sabemos que flor no nos llevamos, que hay que llevarse una rama. Eso es un saber popular. Por supuesto. Uno no está haciendo ningún análisis científico, sabe que se lleva una ramita, planta, y aquello puede terminar siendo una planta sin intervención más que de la reproducción que la planta hace de sí misma. Por lo tanto, se reproduce exactamente. Ah, eso es lo que decís, es hermafrodito, decís. Eso es una reproducción de ella, otra copia de ella, otra copia. La fitonia sería una fitonia prima, digamos. Ah, la prima de la fitonia. Así que no hay un fitonio que intervenga ahí para que ella tenga características de ambos. Aunque se parezca mucho, ¿no? Un humano va a tener un humano. Así que estos seres vivos que se reproducen y que para nosotros no es natural en las zonas urbanas, en las zonas rurales, bien que son famosos y reproducidos. Nosotros hoy hemos traído tubérculos, bulbos y raíces tuberosas que aparecen en cualquier almacén. A esto que nosotros lo podemos llamar tubérculo acá es una papa y la llamamos papa blanca encima. Ah, claro. Como si fuera distinta de la papa negra, pero es nada más que una papa negra lavada. Sí, te lava. La papa es un tubérculo. Pero hay gente que te puede llegar a discutir que hay una papa negra y una papa blanca. Bueno, la papa es un tubérculo americano que nosotros tenemos habitualmente, que lo consumimos, que aparece en la verdulería, que hasta nos molesta esto que tiene acá, que cuando la pelamos nos molesta. Y también compramos cebollas y que la cebolla es un bulbo. Así que tiene una diferencia. Y la zanahoria que también aparece muchas veces en nuestras compras es una raíz. Así que nosotros tenemos tubérculos, bulbos y raíces que aparecen cotidianamente, que la compramos, que nos aparecen en la vista en la zona urbana, en las zonas rurales. Son bien famosas para la gente del lugar, sabe cómo cuidarlas para que no se arruinen, para poder reproducirlas, para poder tener más, para no quedarse sin. Acá hay que hacer experiencias de laboratorio. Acá en la ciudad hay muchos, cada vez se ven más terrazas y patios con gente que tiene su pequeña huerta, donde pone sus zanahorias, no sé si papas. Sí, aunque no lo crean los chicos y las chicas que están en los campos acá en la ciudad, quizás en una macetita se puede hacer, no sé, por ejemplo, la albahaca. Exactamente. Yo iba con mis chicos de escuela rural a una parte que tenían una plantación. Los chicos de séptimo grado plantaban y después se juntaba todo eso que se producía, se hacía producción y se vendía. Y cuando estaban en época de que acababan de sembrar plantines, había, me acuerdo, en la escena, unos 15 tablones se llama, que serán 3 metros por uno de ancho, donde para mí era nada más que pasto, exactamente eso, pasto, y se veía el plantín. ¿Cuántos chicos deben estar diciendo? Es lo que hacemos nosotros siempre. Es lo que hacemos nosotros. Se veían los tablones con, para mí, pastitos. Pastitos. Y ellos en visita guiada, chicos, ¿se acuerdan de Melonía? Sí. El que no escribía Mediodía, no sabía Mediodía, pero sabía que era cada cosa de estas. Y cuando tomaba una de estas para decirme, profe, esto es cebolla de verdeo, por ejemplo, y levantaba el terrón de tierra y podía mostrármelo, yo le decía, pará, pará, que la vas a... No, no es nada. La sacaba, me la mostraba, me alfabetizaba, me decía, profe, ¿ves esto? Es cebolla de verdeo. La volví a poner y la tapaba con un dedito, con una habilidad propia, de quien está en ese lugar cotidianamente y puede verlo. Así que para los que están viendo el programa y son de zona rural, qué lástima que no estén acá dando esta clase y qué lástima que no estén acá explicando. Pero sí, para nosotros es muy importante que los chicos sepan, primera cosa, que hay plantas que se pueden reproducir a sí mismas. Segunda cosa, que lo que usan para reproducirse es un lugar donde guardan, acumulan muchos alimentos sobrantes para la época en que no van a tener. Y que en este caso trajimos tres tubérculos que son particularmente partes de la planta que quedan debajo de la tierra. Tubérculos, perdón, ¿eh? Sí, perdón, trajimos tubérculos, bulbos y raíces. Esos tres objetos que se mantienen debajo de la tierra son tomados para alimentarse porque tienen justamente mucha reserva. Entonces el humano toma esos tubérculos, esas raíces y esos bulbos para poder alimentarse. Hay distinciones entre los tres y nosotros vamos a pedirle después que hagan una experiencia a los chicos. Pero las distinciones entre los tres es que esto es parte de la raíz y la raíz surge, si yo lo pongo en humedad y después en tierra, la raíz surge por cualquiera de los sitios. Así que esto, a posteriori, esta papa, que es nada más que una papa blanca y que si uno googlea papa hay más de 10.000 especies de papas y de todos los colores, tiene raíces, tiene partes de raíz por todos lados. Así que nosotros le decimos, esa papa tirala que está florecida, está toda florecida. Bueno, vamos a provocar que esa papa produzca su raíz nuevamente. Esta que es un bulbo, la diferencia es que la raíz no es por cualquier lado. Se lo sacamos cuando pelamos esto. Y acá hay un bulbo que envuelve y la raíz está acá abajo, el bulbo está acá abajo, así que le va a crecer raíz exactamente por ese lugar, no por cualquier lado. Y ella va a sostener unas bellas flores porque esto es la raíz, esta es la raíz. Así que distinguidas las tres, lo vamos a poner en nuestro laboratorio de experimentos. Aquí, por la magia de la tele, van a aparecer mañana en una imagen donde estén ellas ya puestas para que los chicos la puedan ver, para que puedan replicar en sus casas el experimento. Si nosotros tenemos una papa de un tamaño muy grande, no vamos a poder usar este frasco, vamos a usar un frasco distinto. Si tenemos una papa de un tamaño menor, es mejor, mamá, dame esa, porque esa me va bien en el frasco para que le llegue humedad, pero no se inunde, porque si se inunda se va a pudrir. Así que nosotros vamos a trabajar con estos tres, con la cebolla. El ajo también es de la misma, si ustedes miran un ajo, el ajo va a tener una estructura similar. ¿Qué estamos viendo ahí, Dani? A la derecha arriba se ven zanahorias empezando a florecerse. Sí. Y están sobre, puestas en un... Están puestas en un ambiente húmedo, con mucha humedad. La cebolla también está en un ambiente húmedo. Y ven cómo está sostenida la figura de abajo, las dos centrales, están sostenidas para que no caigan en la humedad completa. Con unos montadientes. Con unos escarbadientes. Montadientes, ¿no te dice? Muy bien. Sí, sí, te dice montadientes también. Con unos escarbadientes. Esas zanahorias están directamente sumergidas en agua. Les vamos a poder poner unas advertencias de plantación para que no se les pudran. Y van a tardar poquito tiempo en ponerse florecidas. Si uno tiene una papa, la va a tener que tener que cuidar un poco porque el olor puede ser importante si se pudre. O sea que la propuesta, Dani, es que para mañana los chicos y las chicas tengan, los que puedan, por supuesto, tener a mano una cebolla, una zanahoria y una papa. Exactamente. Y que consulten con sus adultos cómo hacen para injertarle a una planta otro pedazo de planta. O cómo hacen para plantar esa ramita de fitonia que se llevan a sus casas. Cómo le ponen de humedad. Cómo regar ese cultivo. Porque naturalmente no se va a regar. Estamos en la ciudad. Si estuviéramos en el campo por ahí esperaríamos a que lo pondríamos en un lugar. Exactamente. Para que esté en el lugar adecuado. Cómo va a regarlo para que eso sea lo que vamos a poder observar. ¿Tenemos una placa de reproducción sexual y asexual? No. ¿Tenemos? No, no teníamos. Sí, reproducción asexual. La reproducción asexual. Interviene un solo progenitor. No existe diferenciación en células sexuales y gametos. Los descendientes son idénticos al progenitor e idénticos entre sí. Y es propia de individuos unicelulares, así como hongos, plantas y animales más sencillos. A eso que es esa placa, aclarar que animales sencillos naturalmente se reproducen a sí mismos. Claro. No te voy a preguntar qué es gametos. No. Lo dejamos como para mañana o el viernes. Claro, sí. Para el día de repaso podemos empezar a anotar las cosas que... Porque además estaríamos complicando a los chicos la idea de que estamos sembrando tres partes de plantas que se reproducen a sí mismas. Y estamos tomando tres ejemplos bien fáciles de conseguir que son cebolla, papa y zanahoria que tampoco son tan caros. Bien. Perfecto. Bueno, y ahora... Recreo. ¿Qué te pasa, Pablo? Te veo entusiasmada. Y no, bueno, pero es el recreo que son muchas cosas que vimos. Es un lindo momento. El recreo es un lindo momento para higienizarse, para distenderse, para prepararse para lo que sigue. Y también para seguir aprendiendo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y también sirve, ¿sabés para qué sirve? ¿Para qué? Para descacharrar todos los cacharros que andan por ahí por la casa. Sí, dejemos de descacharrar, dejemos de matar a los mosquitos, que saquémoslo del hábitat, descacharremos. Ahí está. Y nos vamos al recreo, che. Eso. Lo dijimos así. Y vamos. ¡Pero qué no lo sé! ¡Eh! 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 El dengue es una enfermedad que se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Este mosquito se cría en lugares con agua estancada. Por eso, para evitar su reproducción, es importante que tapes, desvuelta o elimines todos los recipientes de tu casa que junten agua. Si tenés mascota, acórdate de limpiar su bebedero y cambiarle el agua todos los días. Entre todas y todos podemos cuidarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La Antártida está buenísima, chapa! ¡Mirá, chapa! ¡Un glaciar! ¡No puede más ese glaciar! ¡Wow! ¡Uy, mirá, chapa! ¡No lo puedo creer! ¡Un lobo marino! ¡No! ¡Me muero de la ternura, chaparón! ¡Mirá! ¡Es muy lindo! ¡Oh, no! Eh, mira, Lana, los animales no son como lo pintan en las películas, ¿viste? Todos buenitos, todos buenitos... Los animales no son buenos ni malos. Cazamos para comer, para sobrevivir, es nuestro instinto natural, Lana. Por eso, hay que tener cuidado con estas cosas, ¿viste? Porque uno puede terminar no entendiendo nada de la vida. Menos mal que yo salté el alambrado, ¿no? ¡Ah, cómo andan, crianzas! Bueno, aquí hemos llegado a este momento, a este bloque que se llama Lectura. Venimos en una semana muy lectora, porque todos con los libros en la mano leemos chistes y adivinanzas. ¡Qué tal, Carolina! ¡Te escuchamos! Empiezo con la primera adivinanza. Bien. Escuchen bien. Sí. A J por G no cambies, sino justo se hará gusto. ¿Quién con cabeza y dientes le da al guiso gusto justo? ¿La podés repetir de vuelta un poco más rápido? A J por G no cambies, sino justo se hará gusto. ¿Quién con cabeza y dientes le da al guiso gusto justo? Daniel Carvajal. No. No. Algo con la comida. Ah, el gusto. La pimienta. No. El pimentón. Tampoco. El azúcar. Tampoco. ¿El ají? El ajo. ¿El ajo? Sí, el ajo. ¡El ajo! ¡El ajo! ¡El ajo! ¡El ajo! ¡Ah, justo, jota! Muy bien. Buena, buena adivinanza. Muy buena. Buena adivinanza. ¿Qué tenés por ahí? Tengo chistes malos de los que me gustan a mí. A ver. Oh, ¿sabés que siempre me enfermo la noche antes de viajar? ¿Y por qué no salís un día antes? ¡Ah! Está lindo, divertido. ¿Te gustó? Está muy bien. Y ahí los chicos y las chicas se rieron también. Muy bien. Bien, voy con otra adivinanza. Dale. Mari se saca una foto. Mari posa para un cuadro. ¿Quién es Mari? ¿La conocés? Sí. Otra vez, mi boca no abro. Mariquita Sánchez Thompson. ¿Qué tiene que ver? Está bien, seguís con el 25. Mariquena Monti. No. Mariquita Gallegos. No. Maripo, Marisa, Maripo, Mariposa. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien, bien! Decime que me quiero reír. Dale. Bien. Te voy a decir este. Se encuentran dos en la plaza, ¿no? Y un señor le dice al otro. Sí. Ey, su hijo le sacó la lengua al mío. Bueno. Son cosas de niños. Serán cosas de niños, pero la lengua no aparece por ningún lado. ¡Bien! ¡Bien! ¡Órale! 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 Natán te está saludando. Natán te saluda desde su banco. Gracias, Natán. ¡Para vos, Natán! ¡Para vos! De los 66 millones de chicos y chicas, 5 se rieron. ¿Está bien, profe? Sí. Sí, claro. Claro que se rieron muchísimas, muchísimos y muchísimos. Ya les dije que tengo un hijo menor que se llama Juan, ¿verdad? Sí. Juan los mira muy atentamente. Grande. Juan, gracias. Gracias, Juan. Gracias. Y a vos también te escucha atentamente. Sí, pero viste, ya me tienen en casa. Claro. Y los mira muy atentamente. Y yo me pregunto, si es un niño de 5 años, qué cosa es lo que le atrae de todo lo que ustedes hacen. Claro. Pero no le pregunto a él porque sería complicado. Lo dejo que mire atentamente y disfrute. Está bien. Ah, perfecto. Hace bien, que disfruten, que disfruten. Por ahí me hizo la diferencia entre 5 años y 5º. Me parece que vos también tenés un libro y nos vas a contar un cuento y yo me voy a sentar. Tengo un cuento que se llama Lorenzo Horizonte. Yo también me voy a sentar. Hace mucho que no me siento. No me siento por aquí. ¿Acá? ¿Dónde vas a sentarte? No, me voy a sentar acá. Es que va como una tómbola, no sé. La vida es una tómbola, de noche y de día. Sí. Lorenzo Horizonte. Tené cuidado, no vas a perder una en él. ¿Lorenzo? Lorenzo Horizonte se llama y es de un libro que se llama Amor sin fin. Obviamente es una historia de no amor, en este caso. O de amor. Ya me la espolía. Tengo que avisar que Lorenzo Horizonte lo elegí porque justamente yo decía que la matemática a uno le puede ser útil para que pueda tener más tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Bueno, a Lorenzo al contrario. A Lorenzo le gustaban los números. Así que sería como mi contracara. Lorenzo Horizonte. Lorenzo tenía el pelo enrulado como si llevara víboras en la cabeza. Es que era un gran matemático. Le gustaban los cálculos. 32.424.000 por 820.338 más 40.001 dividido y así podía seguir llenando pizarrones. Pero no era feliz. Un gong de tristeza le golpeaba el alma por las mañanas. No soy feliz. No soy feliz. Luego el gong se sumó también a las noches y a las tardes hasta dejar el alma de Lorenzo convertida en fracciones. Y cuando empezó a recibir ese golpe constantemente decidió consultarlo con su médico para descubrir la raíz. Mire, doctor, dijo Lorenzo, tengo un golpe continuo en el alma y me da miedo que se me rompa. Ajá, contestó el médico. ¿Y cómo suena ese golpe? Hace un ruido amargo, doctor, replicó Lorenzo con tristeza. ¿Lo probó? No. No puedo probarlo, doctor, pero me hace sentir muy pesado. ¿Pero usted es flaco? Sí, pero me siento gordo. No ha probado el golpe y dice que es amargo, se siente gordo, pero es flaco. Dígame, el doctor escribía en una hoja blanca la historia clínica de Lorenzo. ¿Qué cosas de las que mira lo ponen contento? Un pizarrón lleno de números, todos hechos por mí. Se lo voy a explicar de forma simple. Escribir uno más uno y saber qué es dos. Dos más dos y sumar cuatro. Cuatro por tres, sí. Está bien, está bien. Evidentemente hay algo que anda mal. Urgente le indico unas vacaciones con mucho paisaje. Pero no puedo. Mi trabajo, mis números. Bórrelo, señor Lorenzo, y por favor, hágame caso. Como el gong seguía y ya no solo golpeaba su alma, sino también su cabeza y sus piernas, y todo su cuerpo, Lorenzo decidió obedecer al médico. Entonces, además de los números, se le empezaron a multiplicar otros sueños. ¿En qué se parece el mar a un pizarrón lleno de números? En que el mar se mueve y los números también. Se fue al mar. Alquiló una casa junto a la playa y pasó el primer día mirando las olas. Pero al segundo día no le fue suficiente con mirarlas. Y sentado en una roca a la que llamó señorita Monomio, se puso a contarlas. Una ola más otra ola más otra ola por cinco olas que vienen desde el horizonte, menos tres que desaparecieron en la orilla, y empezó a escribir cuentas en la arena. Se sentía un creador de tanto paisaje de números mientras calculaba los movimientos del mar. Pero el gong de tristeza le seguía poseando el alma. Probó entonces contar noctilucas en el mar nocturno. En las noches sin luna era difícil sumar los brillos al borde de las olas. Aunque era interesante, pero después restarle las olas opacas de noches con luna era más difícil todavía. Por lo tanto, para Lorenzo, interesante al cuadrado. Aunque no para ese momento. No había cuenta ni bisectriz que lograra tapar el pozo que se le iba produciendo de golpe. Una mañana, soplaba fuerte el viento. Lorenzo había bajado a la playa con campera. Mientras dibujaba los números, ella apareció de lejos con un vestido azul. Ella también fue un regalo del viento. A Lorenzo se le empezaron a mezclar las curvas. Apenas la vio el gong dentro del alma. Se le paralizó al instante. Ella, todavía lejos, se sentó sobre la señorita Monomio. Sacó una flauta de su bolso y se puso a togar. Las tangentes de Lorenzo se hicieron bolsa. Aquel sonido le destruyó el gong definitivamente. Estaba sin cuentas pendientes en la cabeza. Y poco a poco, poco a poco, como un reptil, se fue acercando enamorado. ¡Ay, qué lindo el cuero de Lorenzo! ¡Muy lindo, Lorenzo! ¡Muy lindo! Me dieron ganas como de correr por la playa, ve. ¡Ay, cómo correr por la playa y nosotros corremos a Canelauga, si querés! ¡No, pero imagínate! ¡Qué lindo! ¡Ya vamos a volver! ¡Imaginad! ¡El poder de la imaginación, Pablo, dale! ¡Te hago un pique! ¡Dale! ¡Te hago una carrera! Pero no te doy ventaja como hizo la liebre con la tortuga. A ver, ¿qué vas a hacer? ¡Ah, no, hagamos así! ¿Vos, yo soy la liebre, vos sos la tortuga? ¡Dale! ¡Dale! ¡Listos, preparados! ¡Ya! ¿Y con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué vamos? ¿Para qué corremos? ¡Y vamos a educación física con Gustavo Ruiz! ¡Listo, ya! ¡Dale! ¡Yo soy la liebre! ¡Yo soy la tortuga! ¡Eh, chao! ¡No! 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 ¡Neintra! Para pensar y reflexionar Parar el tiempo, qué buen momento Para pensar y reflexionar Seguí, 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 seguí Parar, parar el tiempo, qué buen momento Estar en casa no está tan mal Parar el tiempo, qué buen momento Estar en casa no está tan mal Seguí, 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 seguí Parar, parar el tiempo, qué buen momento Las manos yo me voy a lavar Parar el tiempo, qué buen momento Las manos yo me voy a lavar Seguí, 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 seguí Parar, parar el tiempo, qué buen momento Ponemos música y a bailar Parar el tiempo, qué buen momento Ponemos música y a bailar Seguí, 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 seguí Parar, parar el tiempo, qué buen momento Los dientes me voy a cepillar Parar el tiempo, qué buen momento Los dientes me voy a cepillar Seguí, 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 seguí Parar, parar el tiempo, qué buen momento Leer un cuento y a descansar Y se termina este lunes, este lunes del primero de junio ¿Qué pasa entonces? Estamos listos para hacer el repaso del día Vamos a hacer el repaso El repaso ¿Qué paso? El repaso Tírate un qué, tírate un paso Tíratelo Y ahí está la placa Repaso de hoy Matemáticas, geometría Reconocimos a los triángulos según sus lados Equiláteros, isósceles y escalenos En práctica del lenguaje leímos fábulas Nos introducimos, nos introdujimos, perdón En las fábulas Leímos la liebre y la tortuga de Esopo Y el padre, el hijo y el burro Ciencias naturales Reproducción asexual de las plantas Y recién Daniel nos leyó Lorenzo Horizonte de Ángeles Durini ¿Cómo nos agarraron con el repaso para leer la placa? Veníamos de rebailar Bueno, mañana chicos y chicas Los que puedan, una cebolla, zanahoria y papa Mañana seguimos con esto Preparen todo Y ahora, amigos y amigas Prepárense, es lunes Y empieza con Daniel bailando con nosotros Para detenernos hasta mañana Bien, baila Daniel Porque es lunes Arriba, arriba la música Vamos, bien, bien como lo podemos al maestro Vamos, vamos, vamos Arriba, Argentina Arriba, Argentina Arriba, Argentina CC por Antarctica Films Argentina